¡Buenos días Paloma Blanca! ¡Buenos días Paloma Blanca! Hoy te vengo a saludar ¡Buenos días Paloma Blanca! Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del Creador Que a mi corazón encanta Eres madre del Creador Que a mi corazón me encanta Gracias te doy con amor ¡Buenos días Paloma Blanca! Gracias te doy con amor ¡Buenos días Paloma Blanca! ¡Buenos días Paloma Blanca! ¡Buenos días Paloma Blanca! ¡Buenos días Paloma Blanca! Yo te vengo a saludar En la tierra y en el cielo Cantemos dulce alabanza En la tierra y en el cielo Cantemos dulce alabanza ¡Buenos días Paloma Blanca! Repitiendo con anhelo ¡Buenos días Paloma Blanca! Repitiendo con anhelo ¡Buenos días Paloma Blanca! ¡Buenos días Paloma Blanca! ¡Buenos días Paloma Blanca! A ti, virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente, yo quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste, porque de nombrarte la alma se inflama Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo y México es tuyo De esta tierra linda tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo mía, las estrellas Yo sé que en el cielo, escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto, virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra Verde, blanco y rojo será tu bandera Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo mía, eres nuestra estrella Tener un santuario cerquita del cielo Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso La del santo se encuentre gustosa La del santo se encuentre gustosa Y tranquilo su fiel corazón Ya no más un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de tu santo Tus amigos, parientes y yo Dios bendiga Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que hoy cumples mi bien Música Celebremos señores con gusto, este día de placer tan dichoso La del santo se encuentre gustosa La del santo se encuentre gustosa Y tranquilo su fiel corazón Ya no más un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de tu santo Tus amigos, parientes y yo Música Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que hoy cumples mi bien Música Música Al saber que ahora es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Música Música Que linda esta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos reunidos Con gusto a felicitarte Música El día que tu naciste Nacieron todas las flores Nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautismo Cantaron las ruedas señores Música Ya viene amaneciendo Y en la pila del bautismo Y en la pila del bautismo Y en la pila del bautismo Música Por ser el día de tu santo Te quiero felicitar Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Música Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Música Levantaste ya mi lupe Mira que amaneció Música 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 Pajarito mañanero Que cantas En su balcón Música Cantarle como le canta Mi rendido corazón Música Música De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Música Música Una para saludarte Y otra pa' decerte a Dios Música 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 Más de mi lupita, mira que ya amaneció Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su paz Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego algo y cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial En sus penas se postraba y no En sus penas se postraba y no Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia Altepeya En la tilma entre rosas pintadas En la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada nos vino a dejar Su imagen amada, su imagen amada nos vino a dejar Su imagen amada, su imagen amada nos vino a dejar Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza y en tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacro santa Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura, pura, sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días paloma blanca Música 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 Que linda está la mañana en la aroma de las flores Música Recibe antes de colores Antes de romper el alba Cielo azul Mi pecho con voz ufana Gracias te da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alba Antes de romper el alba Cielo azul Yo te convido en este dichoso día Aunque dejes tu hermosura a las flores de María Madre mía Madre mía de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Música Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Música Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Música 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 Estas son las mañanitas Música 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 Ahora si señor sereno le agradezco en su favor Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor Música Música Amapolita dorada de los lianos que te piden Música Si no estás enamorada, enamorate de mi Música Música Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Música Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Música 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 A ti virgencita, mi guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Música Yo quiero decirte Música Lo que tú ya sabes Música Música Que México te ama, que nunca es tan triste Porque de nombrarte el alma te inclama Música Música Que eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo mi ares de estrella Música 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 Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Música Y sé que con celos nos cubre tu manto Música 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 Eres nuestra dueña, que México es tu tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo mía, eres estrella Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí, para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor, y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón, en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos es ti, y el cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar, con estas copas de licor Que simbolizan esta vez, un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que sean tu día, que sean tu día de ilusión Que sean tu día de ilusión, con mil regalos para ti Que brillen más que el sol, que estés alegre de vivir Que para siempre sea así, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar, este cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida Bendito, bendito, bendito sea el Señor Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia, te vengo a adorar Jesús rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar Venida al banquete del Rey Celestial Lavados del alma, sin culpa mortal Lavados del alma, sin culpa mortal Oh Rey de los cielos, Padre sin igual Esposo de mi alma, venidme a morar Esposo de mi alma, venidme a morar En este tu santuario te dejo y ya me voy Adiós Jesús querido, adiós, adiós, adiós Música 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 A ti Virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Música Yo quiero decirte Música Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Y que de nombrarte El alma se inflama Música Música Un hombre se arrulló El mundo lo sabe Que eres nuestro orgullo Y México es tuyo Tú guardas la llave Música Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Música Yo sé que en el cielo Música 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 Escuchas mi canto Música Y sé que con celo Nos cubre tu manto Virgencita chula Eres Un encanto Música Por patria Por patria nos diste Música Este lindo suelo Música Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Tener un santuario Cerquita del cielo Música Mi virgen morena Mi virgen ranchera Que eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Música Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Música A mi madre idolatrada que en tus senos arrollaste Mi tierra juventud Música Aurora de la mañana Aurora de la mañana Reina madre soberana Para mi todo eres tú Música Eres arcángel divino Que alumbraras mi camino Con todo el corazón Música Eres ángel de mi vida Dulce madre enternecida Tú me das Tu bendición Música Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño Sin condición Música Música Es por eso que te adoro Como el más rico tesoro Que no se encuentra más Música Música Cariño tan verdadero Y tan puro y tan sincero Como el que tú a mi me das Música Tan seguro y convencido Que solo tú eres mi abrigo En mi dicha y mi dolor Música Y lo digo sin alarde Las caricias de una madre Ay no es falso El amor Música Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Música Porque solo tú me brindas cariño Sin condición Música 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 Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Música Venimos todos con gusto Música Y placer a felicitarte Música El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Música Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Música Levántate de mañana Mira que ya amaneció Música Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música A venirte a saludar Música Con la música del cielo Música Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Música Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive bien feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Nos pondremos un laurel en la frente Con las colchas y perlas del mar Música Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Nos vemos este día de tu santo Tus amigos, parientes y yo Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Nos pondremos un laurel en la frente Con las colchas y perlas del mar Música Las estrellas se visten de galas Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Nos vemos este día de tu santo Tus amigos, parientes y yo Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana Y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz Tu llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo el Anáhuac Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar A Juan Diego la Virgen le dijo A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintada Y en la tilma entre rosas pintada Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se dignó dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de hinojos En sus penas se postra de hinojos Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos, así el tepella Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos, así el tepella Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepella La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va con Tepella A mi madre idolatrada que en tus senos arrullaste mi tierna juventud Aurora de la mañana, reina madre soberana, para mi todo eres tú Eres arcángel divino, que alumbrarás mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce madre enterrecida, tú me das tu bendición Vengo así mi madrecita, a rendirse adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro como el más rico tesoro que no se encuentra más Cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero como el que con mí me das Tan seguro y convencido que solo tú eres mi abrigo en mi vida y mi dolor Y lo digo sin hablar de las caricias de una madre, ahí no es falso el amor Vengo así mi madrecita, a rendirse adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El día en que tú naciste El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del rostismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Pa' venirse a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del criador Eres madre del criador Que a mi corazón me encanta Gracias te doy con amor Buenos días, paloma blanca Buenos días, paloma blanca Porque soy tan sacrosante Porque soy tan sacrosante Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Reluciente como el alba Pura sencillea y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días, paloma blanca Música Que linda esta la mañana El aroma de las flores Despiden suaves Despiden suaves olores Antes de romper el alba Mi pecho como su fana Gracias te da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alba Música Cielo azul Cielo azul yo te convido En este dichoso día Música A que prestes tu hermosura A las flores de María Música Madre mía de Guadalupe Dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón Música Madrecita querida Música Música Mil perdones te pido Música Y por esa traidora Música Te dejé en el olvido Música Música Y ya ves madrecita Música Música Con lo mal que ha pagado Música Solo tu me comprendes Música Solo tu me has amado Música Música Vuelvo a ti madrecita Música A llorar en tus brazos Música Y a curar si es posible Música Mi alma ya hecha a pedazos Música Como tu a mi me quieres Música 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 Amor puro y sincero Inocente mamita, ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en sus brazos A curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos